Bueno, buenas tardes, profesor, y todos los compañeros que se encuentren en la clase. A mí me correspondió hablarles sobre John Phoenix. Siguiente diapositiva. John Phoenix es un filósofo otomista. Él, en su obra La ley natural y derechos naturales, toma como fuente principal de inspiración a Tomás de Aquino. John Phoenix actualmente ejerce en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Notre Dame como profesor de Derecho y Filosofía del Derecho. Siguiente diapositiva. Bueno, lo más significativo de su obra La ley natural y derechos naturales es la tendencia a configurar el derecho natural como una serie de principios morales cuya función es guiar y justificar el derecho positivo, más no suministrar criterios de validez jurídica. En este sentido, la principal finalidad del derecho natural es proveer de principios racionales capaces de guiar el juicio moral. Para Phoenix, pues, el derecho natural es el conjunto de principios de la razón práctica que ordenan la vida del hombre y de la comunidad. Estos principios serían de ciertos bienes básicos. Estos bienes básicos, pues, él los denomina como aquellas cosas que son buenas para la existencia humana, puesto que representan un papel imprescindible para el florecimiento y el desarrollo del ser humano. Siguiente diapositiva. Entonces, según el autor, hay siete bienes básicos para la existencia humana y todos estos, pues, tienen el mismo nivel de importancia, no está uno encima del otro. Entonces, el primero que menciona es la vida, con la que se alude, pues, a cualquier aspecto necesario para que la existencia del ser humano se desarrolle de forma óptima, ya sea vivir la vida, pues, en condiciones dignas. Entonces, como segundo bien básico, tiene al conocimiento, entendido como la búsqueda del saber. El tercero es el juego, entendido como acciones que no tienen ninguna finalidad, excepto, pues, la del disfrute. Como cuarto principio, como cuarto bien, tiene la experiencia estética, que se refiere al goce de la belleza, ya sea en el arte, producto de la creación del hombre, o en los paisajes, producto de la creación de la naturaleza. El siguiente bien básico es la sociabilidad o amistad. Esta se trata de un bien a través del cual se persigue la paz y la armonía entre los hombres. El siguiente bien básico es la razonabilidad práctica. Este se trata de un valor complejo que aglomera la libertad, el razonamiento, la integridad y la autenticidad. Y como último bien básico, tiene la religión y dice que se trata de un bien cuyo contenido deberá ser determinado por cada persona, pues, constituye la respuesta a la interrogante sobre el origen de la vida. Ahora bien, para establecer la diferencia entre lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto, se debe derivar de una serie de principios intermedios que Finis denomina las exigencias básicas de la razonabilidad práctica. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la razonabilidad práctica? La razonabilidad práctica es el proceso de razonamiento que distingue el pensamiento correcto del incorrecto, es decir, es el medio para tomar decisiones morales. El conjunto de las exigencias básicas de la razonabilidad práctica está compuesto por nueve pautas, las cuales son, la primera es que toda persona debe tener una serie armoniosa de propósitos y orientaciones en su vida. La segunda es que no se deben tener preferencias arbitrarias entre los distintos bienes básicos que ahorita les mencioné. La tercera es que no se deben realizar preferencias arbitrarias entre personas en lo que atañe a la posibilidad de conseguir los bienes básicos. La cuarta es que se debe mantener una distancia crítica respecto de todos aquellos proyectos específicos y limitados que se persiguen en la vida. La quinta regla es que se debe ser fiel a los compromisos personales que determinen el plan de vida racional que se ha elegido. La sexta es que se deben realizar las acciones que son eficientes para cumplir con los objetivos asumidos. La séptima es que cuando se ejecuta un acto se debe respetar cualquier básico que pudiera ser puesto en peligro al hacerlo. O en otras palabras, el fin nunca justifica los medios cuando los medios seleccionados implican dañar un bien básico. La octava regla es que se debe favorecer y alentar el bien de la propia comunidad. Y la última regla es que se debe actuar siempre de acuerdo con la conciencia. Es decir, si tras meditar una cuestión uno piensa, cree o siente que no debería hacer algo, pues no se debe hacer. Entonces, en conclusión, estas nueve exigencias o reglas de la razonabilidad práctica constituyen un mecanismo para guiar la conducta de los hombres y para indicarle los criterios a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones prácticas. Última diapositiva, por favor. Bueno, según Finis, una teoría del derecho natural no requiere aceptar como premisa central la tesis tomista que dice que una ley injusta no es ley. Finis considera que es más importante señalar la necesidad de que las leyes humanas, para que sean correctas, sigan el camino de la razonabilidad práctica. Sin embargo, el autor se plantea el problema de si existe obligación moral de obedecer a una ley particular injusta cuando la misma pertenece a un sistema legal que es a grande rasgo justo. Finis considera que no existe una obligación moral de acatar una ley contraria a las exigencias de la razonabilidad práctica. Esto es contrario al derecho natural. Contempla solo una excepción y es en el caso de que la obediencia resulte necesaria para evitar que el sistema legal en su conjunto, incluyendo los aspectos que se consideran justos, pierdan eficacia. Eso sería toda mi parte de la exposición. Muchas gracias.